La electrificadora de Santander se ha pronunciado ante la falla de un transformador ubicado en el barrio Mario Eugenia, en la comuna 7 del distrito, y que presenta fuga de aceite. Respecto al transformador del barrio Mario Eugenia que la comunidad detectó con fuga de aceite, me permito informar que la electrificadora de Santander procederá con el cambio el día de mañana 26 de agosto. Esto con el fin de prevenir una quema que nos deje sin el fluido eléctrico en el sector, entonces será la solución para el caso que muy amablemente nos comparte la comunidad y que nos ayuda a prevenir fallos mayores. Así las cosas para este jueves espera el cambio del transformador averiado luego de la queja de la comunidad ante el peligro que el mismo representa.